¡Venga, venga, venga! ¡Saltos! ¡No quedo sin chicas! ¡Aunce la copia es el hombre! ¡Copa es el hombre! ¡Venga, eh! ¡Ahora sí que ya juegas en serio! ¡Dame, dame! ¡Figura uno! ¡Figura uno! ¡Une chufla! ¡Paso por debajo! ¡Figura uno! ¡Figura uno! ¡Figura uno! ¡Une chufla! ¡Por la trepita! ¡Eso es! ¡Y rame! ¡Dombre, play, triple, play y strike! ¡Cuatro! ¡Tombre! ¡El triple! ¡El strike! ¡Ahí! ¡Por el topolía! ¡Eso es! ¡Por el topolía! ¡Venga! ¡El ocho, el ocho, el ocho, el ocho! ¡A la izquierda ahora! ¡Eso es para mí! ¡A el caballo! ¡A el caballo! ¡Venga! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Vamos! ¡Esmero, esmero, esmero, esmero! ¡Y dame! ¡Venga, ahora sí, ahora sí, ni pa' ti, ni pa' ti! ¡Vámonos hacia el medio! ¡Vámonos hacia el medio! ¡Eso es! ¡Ya ven que estamos aquí en el medio! ¡Ni pa' él, ni pa' ella! ¡Mira, mira! ¡Toma! 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 ¡Vamos, a patá! ¡Dame! ¡Dame, vos! Venga el 4, el 4, figura 4. Esta muy fácil eh. Repite el 4, repite el mía, me enchufa, enchuflo yo, enchufla ella y recoge. Dame, dame. Repite el 4, enchufla ella, enchufla yo, y dale, ochenta y claro. Se cayó en el alza, se va a meter los 8, dame. Demorando, vacía doble, vacía doble eh. Y se va a meter los 8, dame. Demorando, vacía doble, vacía doble eh. Y siéntala.